Música Cardiaco, cardiaco Esta como las nalgas de Adentro A ver, porque nos dijeron A ver, Draco, a ver, Draco, eres chingón Draco, eres chingón, Draco, eres chingón, Draco, eres... A ver, a ver Ahí está Dos goles llevo en este pinche partido y una asistencia ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué chingón! ¡Chingón de chingones! ¡Toma, papi! ¿Cuál es la asistencia si la perro sea, güey? ¡Qué colada! ¡Anda, lo he hecho, que ahora creo que ya me empuque! Lo veo fácil Lo hago, convierto un disparo a gol Yo veo que me hacen falta en la selección, chingón ¡No! ¡No! ¡Qué chingón! O-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! ¿Por qué? ¡L brush! Cámara con sus seis goles. Eso. Cámara con sus seis goles. ¡Métanla! ¡Métanla! ¡Qué golazo! ¡Golazo! El barul. Haciendo la bailarina. ¡Métanla! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¡Pincha asistencia! Ahí la cagué porque brinqué. Me desprece, güey. No sé cómo lo hiciste pero estuvo chingoso. ¡Centro! No hay necesidad. Les digo, qué bonito pase. Mando el centro como debe ser pero la master como nunca está donde debe estar. ¿Por qué chingados estás atrás de mí? Pero para allá no. ¡Vuelala! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Putaaaa! ¿Habéis chupayot? ¡Ja, ja, ja! Un buen gol, un buen gol, dentro, gol, al estilo Várez. Gol del estilo Várez. Gol del poderosísimo Dracodon. Ah, es que es Tanan, yo lo entendí, Tania. ¿Qué te la hacen? Mierda. ¡Scrincale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Solito! ¡Téquenme a mí! ¡Téquenme a mí! ¡Golazo! ¡Métanla, métanla! ¡Métanla! ¡Va a ver! ¡Voy! ¡Pincha de la venga! ¡Bueno! ¡Ahí va el turno! ¡Vuelvelo! ¡Hasta se fue! ¡Se fue! ¡Vira! ¡Pasa a la tortuga! ¡Eso mamá! ¡Ay, para qué mete el turbo! ¡Ahí voy! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.